Bien, en esta quinta parte en la que vamos a continuar hablando de cámaras de grabación de manitoscopios en Beta y VHS voy a mostrar ahora un nuevo complemento que sacó Sony claro, como no podía ser otro Sony se me nota mucho que que tengo pasión por Sony pero es que es la marca que más aparatos sacó en este aspecto de grabación y de filmación y la verdad, las de mayor calidad Bien, después de la cámara trinicón esta nos valió para grabar pues muchas películas sobre todo estas de como las que tengo aquí, de La Coruña y de la de bodas y bautizos bueno, esta cámara quedamos en que era de 1980 iba conectada a este aparato al Sony, al SLF1 que se le metía la cinta y grababa ya directamente de la cámara, grababa la cinta bien, pues sobre 1980 si fuese del 80 pues salía del 82 o así salió este nuevo aparato de Sony también que es telecine adapter que quiere decir eso que era un aparato que servía para para capturar 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 eh de la el proyector de 8 milímetros super 8 blanco y negro el color y sonoro o mudo estas películas se proyectaban a este aparato a este aparato tiene aquí un un cuadradito las películas se conectaban a este a este cuadradito de aquí y entonces que pasaba que a través de la cámara que se le sub se le arribaba también a este aparato y se le conectaba aquí así se ponía en funcionamiento la cámara y la cámara transmitía la imagen que le mandábamos del proyector la transmitía a la cinta beta que tenemos aquí a la cinta beta virgen que le introducíamos aquí y a partir de la cámara grababa bien y después incluso una vez que estaba grabando aquí también se podía por medio de un capturador que es este del gato conectado al al mac por ejemplo pasaba al mismo tiempo al al mac y ahí por medio de este capturador se conseguía un archivo que después se podía pasar a un USB o una CD o lo que se quisiera un archivo que todo lo que se proyectaba allí pasaba a través de estos aparatos y al final terminaba en un archivo que se podía ya hacer con lo que se quisiera bien como digo esta cámara todo este cimilado de Sony pues lo he presentado aquí en formato o sea teórico y ahora después pasaremos a hacer pasaremos a la parte práctica porque resulta que esto sigue funcionando perfectamente el manectoscopio sigue funcionando perfectamente y por lo tanto se puede pasar todas las películas que se quieran de 8mm y de super 8 se pueden pasar aquí a a la cinta de Betamax y después a un archivo pequeño que se puede utilizar como se quiera en cualquier aparato bueno quedamos en que hora esta es la parte teórica y después pasaremos a la práctica en el momento que podamos poner esto a funcionar otra vez como digo Sony no solo en este tipo de aparatos de cámaras y de manectoscopios sino que incluso en otros artículos que iré enseñando y explicando en otras sesiones difícilmente ha sido superado en manectoscopios si hubo quien copió tanto los de mesa como estos portátiles otras más que lo copiaron pero no llegaron a tener la calidad que tenían los de Sony y y y y y y